Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a una vez más de Autotransformer Review. Y pues vamos a empezar con esta serie de Beast War. Y una vez más, esta yo la compré en Big Bad Store, todavía hay disponibles en el país. Me parece que también han aparecido, pero pues obviamente todos se llevan a Optimus Prime o Optimus Prime. Es el más badass, es el líder y pues como es tan bien acomplejado a la gente, pues se van con el ganador. Pero sí, les dejo un link en la parte de abajo para que lo chequen si es que les interesa. Esta pues realmente tiene un precio bastante, bastante módico, más o menos como $25, imagínense. Este es un relanzamiento y ahora sí que también estoy bastante emocionado con esta serie, puesto que yo solamente vi Beast War. No revisamos mucho Transformer, puesto que yo no lo vi. De hecho pasaba en el canal 7 y pues donde vivía, pues ahora sí que no llegaba la señal. Y pues nunca lo vi, solamente vi Beast War cuando aparecía en el canal 5, más o menos por los dos. Pude haber comprado las Masterpiece, pero bueno, nunca quise animarme. Pero bueno, esta línea la van a encontrar en cualquier tienda comercial, en cualquier tienda de autoservicio. Pero bueno, como ven es de Optimus Primal, de Takara Tomi, de Generation Transformer. De su serie de Kingdom, de War for Cybertron. Bueno, aquí vemos una imagen bastante padre de Transformer Kingdom, War for Cybertron. Y bueno, aquí vemos una imagen promocional de la propia figura. Y bueno, aquí vemos una imagen bastante padre de Optimus Primal. Es de clase Boyaguer o clase viajero. Bueno, aquí vemos el hogazo de los Primals. Sí, aquí nada que nos interese, pero nada por aquí, nada por ahí. Así que vamos a ponerlo y a ver qué es lo que traje. Bueno, aquí tenemos a nuestro Optimus Primal. Ya fuera de su empaque y totalmente se empaque. Tiene un montón de ligas, pero bueno, por fin lo tenemos aquí. Y pues realmente lo sé increíble. Sinceramente, me dejo muy, muy gratamente asombrado. Muy, muy contento con la compra. Puesto que esta figura tiene un precio muy, muy bajo en Big Bang Toys Tour. Me parece que tiene un precio de 29 dólares, más o menos. O sea, aproximadamente como 600 pesos. También ha aparecido en Amazon México, pero pues sí, un precio un poquito elevado bajo mi punto de vista. Y bueno, en este caso, no voy a hablar mucho de precios, pero bueno, aún así. Parece que es una versión, entre comillas, básica, que lo vamos a encontrar en los supermercados. Pues creo que está bien. Parece que yo tenía The Beast World también. Y me sorprende la calidad. De hecho, me parece que sí ha mejorado bastante. Aunque obviamente más o menos tienen los mismos patrones. Puesto que, bueno, de las pocas cosas que pudieron sobrevivir a mi colección The Beast World, pues fueron estas. Bueno, estas ya las tengo desde hace muchísimos años. Más o menos como unos 20 años, más o menos. Pero bueno, aún así, pues se puede ver que más o menos tienen la misma calidad. Estas figuras que, de hecho, también las venden en el Walmart. Y pues sí, creo que quedan perfectamente bien en escala con su colección The Beast World. De hecho, es más grande. Se puede ver aquí, que Optimus Prime. Pues sí, bastante, bastante grande. Para esta serie creo que queda perfectamente bien. Obviamente no es una versión de Masterpiece, pero bueno, aún así, creo que luce excelente. Realmente me encanta el rostro. Hice un gran trabajo Hasbro con este rostro. Me gusta muchísimo. Y bueno, no soy muy conocedor de los esculpidos, que a veces cambia ligeramente con cada versión. Pero aún sí les quedó bastante bien. Realmente se asemeja muchísimo a la serie. Y el pintado creo que es bastante, bastante decente. Por ejemplo, estas partes de sus orejasas, o bueno, no sé qué sea, como especie de transmisor. También la boca. Está pintado, está sobrepintado. Como si fueran varias piezas, pero aún así les quedó bastante, bastante bien. Estas partes de atrás, pues solamente es especie del pelaje y toda la cosa. Sí, el detalle creo que es bastante, bastante bueno. Tiene esos detallazos. Es como si fuera pelaje de su modo bestia. Está presente en prácticamente todo el cuerpo. La parte baja o la parte de atrás. Bueno, eso es lo que diferencia un poquito. El único trabajo de pintura es en los brazos, que tiene ese color blanco y color rojo. También el pechazo, que tiene color grisáceo. Y algunas zonas de color metalizado, color azul metálico. Realmente me gusta mucho cómo brilla. Obviamente tiene esa coloración un poquito más oscura, pero aún así brilla un poquito más de la cuenta. Se ve bastante padre. También la cinturita, pues también tiene ese detalle de pintura. Que de hecho es de color negro, pero está sobrepintado. Me parece que son dos piezas, pero bueno, aún así combina bastante bien. Bueno, también las piernas, pues también tiene estos excelentes detalles. Tal como se puede ver, tiene dos colores. Y bueno, también las patrullas. Bueno, también las manos, lo sé bastante bien. Tiene ese pelaje característico. Inclusive tiene articulación. Los dedos están articulados. Realmente increíble. Bueno, también las patas. Inclusive tiene este pistón, que es completamente movible. Realmente sorprendente. Fueron una figura muy, muy económica. Y pues sí, realmente me gustó muchísimo. Obviamente vi Beast Wars. Ahora sí que fueron de las pocas cosas que pude ver en mi nieta. Bueno, a ver si es que salía en el canal 5. Y aún así les quedó bastante bien. Realmente se asemeja muchísimo a las versiones vintage. Que ya tiene bastante tiempo que salieron. Y que apenas está resurgiendo. Y pues sí, ahora sí que puede servir para la colección de niños y adúlteros. Creo que les va a gustar mucho. A pesar del precio. Y bueno, con respecto a sus accesorios. Viene con sus clásicas armas. Sus clásicas hachas o no sé qué sea. Bueno, así las viene incluidas. El detalle creo que está bastante bien. Y bueno, en estas partes está sobrepintado. Tal cosa puede ver. No muy bien aplicado. Pero bueno, aún así por el precio tal como dije. Pues creo que está bastante, bastante bien. Y pues sí, tiene bonitos detalles y toda la cosa. De hecho el manual también nos indica que se puede colocar en esta parte. Tal cosa puede ver. Tiene una pequeña hendidura y también la espadita tiene esta forma para colocarse. Ya están. Ya están puestas sus espadas del augurio. Y bueno, aún así bastante bien. Bueno, estas partes también se pueden mover. Bueno, aún así pues queda bastante, bastante bien. Y bueno, si no fuera suficiente también nos incluyen esta tarjeta de los Decepticons. Que pues ahora sí que no sirve para nada. Pero aún así está bastante bonita. Aún me gusta mucho el acabado. Tipo, tipo lenticular, tipo arcoiris. Y bueno, es coleccionable. De 2020, a pesar que es de 2020. Pero bueno, la compramos para revisarla. Dice Black Aracania. De Predacon, de Beast Wars. O bueno, de War for Cybertron. Creo que se ve bastante bien. Bastante padre. Me gustan mucho estas tarjetas. Y bueno, obviamente necesitamos el manual. Puesto que si no, pues yo creo que tardaremos como una semana en volverlo al modo bestia. Y bueno, pues está bastante bien explicado. Por default está así, en el modo robot. Así que pues vamos a transformarlo. Y bueno, aquí tenemos a nuestro Optimus. Primal, como un asqueroso modo. Y bueno, así parado en dos patas. Así como humanoide. Bueno, hay que ver que tiene dos modos. Así, como si estuviera parado. O algo así. Pues ahora sí que no. Se ve bastante bien, entre comillas. Obviamente no es una versión masterpiece. O algo así. Que pues se ven las articulaciones. Por el estilo. Esto lo he notado que muchos se han quejado. Que a veces se ven las partes. Que no deberían de ser así. Pero bueno, una vez más. Por el precio creo que está bien. Es una constante esto. De que confórmate con lo que tienes. Pero pues aún así. Por 30 dólares creo que está bien. Parece que si ustedes quieren. Pues pueden comprar la versión masterpiece. Que cuestan como 200 dólares. Bueno, la versión de Optimus. Pues sí. Se ha elevado muchísimo de precio. Pero bueno, aún así lo hace bastante bien. Bastante, bastante decente. Solo que se ven un poquito las separaciones. Y van a estar como dice el manual. Se puede extender un poquito más las patas. Para que estuviera, no sé, como caminando así. Sobre las patas de atrás. Ahora sí que es decisión de cada uno de ustedes. Que si quieren que esté caminando como mono. Bueno, sí. Creo que queda bastante bien. Y pues aún así. Lo veo bastante padre. Pues ahora sí que de hacer todos los ángulos. Creo que lo hizo bastante bien. Solo que de del lado y de atrás sí se ven todas estas separaciones del modo robot. Pero aún así lo hizo bastante bien. Una vez más. Creo que para adúlteros y para niñitos. Pues creo que queda bastante bien. Tal como dije. Estoy tomando como base las versiones anteriores. Que también el esculpido del modo chango. Pues creo que quedó bastante bien. Aunque ciertamente no es una versión tan chida que digamos. Pero aún así el trabajo es bastante decente. Que no lo recuerdo de esa forma. Pero bueno, sí. Creo que está bien. Ojalá y punto de vista. Y bueno, con respecto a sus articulaciones. Pues de hecho el modo bestia sí está un poquito más limitado. La cabeza se mueve creo que bastante bien hacia arriba. Solo que se ve un montón en la separación. Tal como se puede ver. Se ve bastante extraño. Y también se baja para abajo. Solamente esto. Bueno, quizás moviendo esta parte. Se puede bajar ligeramente. Pero no demasiado. Pero también se mueve de izquierda a derecha. Muy muy ligeramente. Bueno, inclusive se puede rotar. Pero como que se les trae un poquito el diseño. Lamentablemente. Ahí su tope. Más o menos. Los brazos se suben para arriba. Hasta ahí es su límite. Algo que sí me llamó la atención. Es que están bien durísimas las articulaciones. Se bajan para abajo. Tiene articulación como de mariposa. Se mueve hacia adentro y hacia afuera. Tal como se puede ver aquí. Luego se mueve hacia enfrente. Y hacia atrás. Bueno, ya se las mento. Pero se puede rotar completamente. El bíceps también se puede rotar. Y bueno, el codo. Muy extraordinariamente bien aquí. Solo que es bastante cuadrado. Y bueno, las manoplas se pueden rotar. No se mueven hacia abajo ni hacia arriba. Lamentablemente. Bueno, tal como dije al principio. Los dedulces también tienen articulación. Se mueven hacia abajo, hacia arriba. Para agarrar las hachas. Y bueno, el pechazo. Pues no se mueve hacia enfrente y hacia atrás. Solamente se puede rotar. Y bueno, con las limitantes que tiene esta cosa. La cadera se puede rotar. Las piernas se mueven hacia enfrente muy ligeramente. En el modo robot se mueve mucho mejor. Tal como se puede ver. Mientras el modo robot se mueve como 90 grados aproximadamente. Y bueno, creo que se extiende de patas. Creo que bastante bien. Bueno, también se puede rotar el muslazo. Desde la parte de arriba. Y bueno, la rodilla pues de hecho es bastante buena. Solo que se ve un poquito como cuadrado. Aquí se logra ver perfectamente bien. Que está bastante feo. Y bueno, las bodillas también se puede rotar ligeramente. Nada más. Las patas se mueven de izquierda derecha. Pues muy, muy ligeramente. Se mueven hacia abajo y hacia arriba también. Y toda la punta de la chancla. Me parece que esta pata no se puede mover hacia arriba. Pero el modo robot sí se puede hacer. Y se ve bastante padre ese visto. Y bueno, aquí tenemos un pequeño comparativo con otras figuras que hemos analizado en el canal. Tenemos dos Marvel Wagens. También una Black Series. Y una S.H.B. Wars. Y pues ahora sí que está bastante, bastante pequeño. Pero una vez más por el precio creo que está bien. Y bueno, nuestra figura más o menos mide desde las patas robóticas hasta la cabeza robótica. Unos, ¿qué serán? Unos 15 centímetros. 15.5 centímetros aproximadamente. Bueno, personalmente estoy bastante contento con este relanzamiento. Con este nuevo lanzamiento de Takaratomi Hasbro. Con esta línea This World. Siempre me gustó mucho la caricatura. Siempre quise tener un Optimus Prime. Como dije, puede comprar una versión más cara. Pero por el precio de 30 dólares. Esta figura creo que cumple definitivamente. Obviamente no al grado de estas versiones. Pero bueno, aún así para chicos y grandes. Creo que les va a gustar muchísimo. Pues ahora sí que no se aleja mucho de lo que vimos hace bastantes décadas. Y hace como 20 años más o menos. Tiene la misma calidad definitivamente. Es lo más sorprendente. Quizás un poquito más pequeño de lo que esperaba. Pero aún así, tal como dije. Pues realmente creo que no les va a excepcionar para nada. Sinceramente a mí sí me gustó mucho. Y una vez más, yo la compré en Big Bad Toy Store. Todavía hay disponibles afortunadamente. Y en el país, pues sí, está un poquito más limitado de lo normal. Pero bueno, aún así. Pues una vez más, se la recomiendo bastante. Creo que les va a gustar muchísimo. Pero bueno, muchas gracias por ver mi video. Ojalá que les haya gustado. Ojalá que les de un like. También no se olvide de comentar, de compartir, de suscribirse si es que no lo están. Me ayudaría bastante para mi canal. Y nos estamos viendo con más videojuegos. Entonces todo mucho más. Te fotografías más, tutoriales y muchísimas otras cosas más. Y bye. ¡Suscríbete al canal!